Y Corporinoquía autorizó las licencias ambientales para iniciar los trabajos de algunas vías terciarias del municipio de Arauca. La presión de los ganaderos y la comunidad obligó a la entidad a realizar las inspecciones. El gremio de los ganaderos, comunidad y algunos concejales de Arauca realizaron la inspección a algunos sitios en Arauca, donde se construirán unas nuevas obras los próximos días con los funcionarios de Corporinoquía. Las licencias ambientales saldrán la próxima semana para iniciar los trabajos. El día miércoles y el día jueves y hoy en las horas de la mañana estuvimos con Corporinoquía, el jefe de maquinaria de la gobernación y las comunidades. Como concejal fui a acompañarlos en este recorrido por todas las vías terciarias del municipio de Arauca, donde se va a hacer intervención de parte de la gobernación con sus bancos de maquinaria amarilla. Vimos el deterioro total de la malla vía terciaria y yo creo que es una buena oportunidad que le van a dar al municipio de Arauca con este proyecto de mejoramiento de vías. Según el concejal de Arauca, César Latorre, Corporinoquía autorizó a la gobernación de Arauca para que trasladen de inmediato las maquinarias al sector para el inicio de los trabajos. La gobernación está autorizada de parte de Corporinoquía para la movilización de las maquinarias hacia los sectores. En el día de ayer, me contaba el mismo ingeniero de maquinaria, dio la orden de movilizar el primer grupo de maquinaria hacia el sector de Caña Brava, donde vamos a empezar por la conquista, allá en ese sector vamos a empezar. Y en el transcurso de estos días, movilizaría el otro grupo hacia el otro sector, yo creo que Pamborillal, no sé para donde ellos quieran, pero de verdad que es una bonita experiencia que se hizo con Corporinoquía, acompañándonos, y estuvimos todos los sitios donde se van a captar las aguas para este mantenimiento, y todos fueron aprobados debido a que sí llenaban los requerimientos de nivel de agua. Los sitios donde se realizarán algunas obras y que fueron inspeccionados por Corporinoquía, autorizaron las licencias ambientales. Esas ya, ya no hay problema, ya no hay problema, también como en el día de mañana, el martes, entrega ya la licencia para la pavimentación de la vía Caracol, también se hizo esa visita, todo perfectamente, gracias a Dios, no fue bien, ningún percance durante el recorrido que hicimos, dos días, y el día de hoy de la mañana. Para el concejal de Arauca, no solo la culpa es de Corporinoquía, para las licencias ambientales, sino que también las administraciones no agilizan sus trámites. A veces uno le echa la culpa a las entidades como Corporinoquía, pero a veces también las administraciones se quedan, se quedan en formular las solicitudes, y ustedes dicen que hay un periodo, pero la verdad es que esto que hicimos con las comunidades, de ir y hablar con el director de Corporinoquía, fue importante, Corporinoquía nos apoyó y fueron ellos, debido a que usted sabe que hay una amenaza contra ellos, que fueron secuestrados y fueron liberados, y ellos pues tienen ese temor de salir al campo, con nosotros lo hicieron, con el respaldo de las comunidades donde llegábamos, teníamos las comunidades presentes, eso fue bonito y se logró, yo creo que es uno de los mejores éxitos, en que vamos a agilizar este mantenimiento de vías, en los pocos días que nos queda de verano, se va a llegar con buena imagen, buena satisfacción, el cumplir de que estas vías terciarias van a ser un beneficio, porque si no se hace este mantenimiento, yo creo que este invierno, muchas comunidades no van a tener ese uso de esas terraplenes, porque están muy deteriorados, por eso le agradecemos a la gobernación, en este caso sí, el mantenimiento de estas vías terciarias. La próxima semana iniciarán los trabajos en el mantenimiento de algunas vías terciarias del municipio de Arauca, y que ya cuentan con licencias ambientales.